Hola amigos, ¿cómo estáis? Os habla Betty Remolito. Se envió un gran saludo ahí donde me estáis viendo o escuchando. Estamos ya en el 2020, los primeros días, y estoy decidida a ayudarte a hacer dinero este año, como sea. Pero tú vas a generar ingresos para ti y para tu familia este año, ¿vale? Y en este vídeo te voy a decir cómo puedes ganar dinero desde tu casa, trabajando muy poquito tiempo, con Fiverr. No tienes que ser un profesional del diseño, no tienes que saber inglés, no tienes que tener algunas habilidades especiales, nada. Simplemente quiero que sepas cómo puedes ganar dinero con Fiverr sin ser un profesional del diseño. Vamos allá, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, donde hablamos de negocios online, de cómo ganar dinero online, y desde internet, desde tu casa, sin matarte a trabajar 9 o 10 horas diarias. Mi invitación es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y para tu familia. Tendrás vídeos semanales en mi canal de tráfico gratuito, marketing de afiliados, negocios online, infoproductos, y en general, cómo generar ingresos online desde tu casa todo el tiempo. Bueno, pues vamos a ello. Ya sabes que Fiverr es una página en la que la gente ofrece servicios y otra gente compra. Esta es Fiverr. Ya te la presenté el otro día y te dije que podías ganar dinero si hacías tú tus propias quotes, por ejemplo, porque yo las hago. Yo hago quotes o citas, imágenes con frases bonitas, las empaqueto y las vendo aquí. Yo las hago para el mercado español, pero también hay para el mercado inglés o para cualquier idioma. Tú usas simplemente el Google Translate que tienes aquí y con el Google Translate tú pones aquí la quote en español que tú quieras. Por ejemplo, vive feliz sin pensar en hacer daño a nadie. Me he inventado todo, ¿vale? Y aquí te lo ponen inglés, pero tú también puedes elegir el idioma que quieras. Porque muchos pensarán, ¡Ah, el inglés está muy lleno ya! O no, el español está muy saturado ya. Bueno, pues tú puedes elegir el idioma que quieras. Por ejemplo, portugués. O portugués porque Brasil es un mercado súper grande. O te vas a India, que es el Indy que es un país también enorme, o chino, lo que sea. O sea, pero los idiomas más hablados son inglés, español y chino, pero chino yo no me metería en el mercado chino porque yo no sé lo que significan las grafías chinas y podemos meter la pata. Pero los demás, ¿no? Por ejemplo, mira, portugués. Viva feliz sin pensar en perjudicar a nadie. Está bien. Y tú lo puedes poner en una quote y luego subirla a Fiverr y decir que tienes quotes en portugués o en el idioma que quieras. Y la gente las compraría, ¿vale? Tú las empaquetas y las haces. En ese vídeo te dije cómo hacerlas. Bueno, pues hoy te quiero hablar de cómo puedes ganar dinero con Fiverr promocionando productos como covers para e-books. Si tú te fijas y tú pones aquí e-book cover, que es lo que yo he puesto, e-book cover, hay varias opciones. E-book cover, cover design, Kindle e-book cover, profesional e-book, en fin, 3D, ilustración, hay más, ¿vale? En general, estos son, mira. Estas son palabras clave que luego tú puedes usar para promocionar tus servicios como vendedor de portadas de e-books. Insisto, no tengas miedo si no dominas el inglés. Aquí solo puedes poner anuncios en inglés porque puedes copiar los anuncios que está haciendo esta gente o hacer tu propio anuncio ya sea con Google Translator, que es el que te acabo de poner aquí, lo voy a copiar, entonces. O este otro traductor gratuito que es Dipple, es otro traductor, también se puede poner en tu ordenador para descargar la tuita. Lo pones, por ejemplo, y ahí está. Sin más. Vamos a poner en portugués también. Portugués. Ya está. Es lo mismo. ¿Ves? Aquí dice Prejudicar y aquí dice Mayor, pero bueno, las dos son válidas. Este es un poco más, como diría, coloquial y Translator de Google es un poco más serio, más académico. Puedes usar el que tú quieras, que da igual, ¿vale? Pero me desvío. Aquí. E-Cover. Como ves, los precios varían un montón. Por ejemplo, este 140 por cada e-Cover que hace. Y mira, no son bonitas. Son normalitas. No no le veo yo algo especial. Es un fondo negro, letras amarillas, muy grandotas, normalito. Pero te cobra 140 por el paquete básico que tendrá. ¿Vale? Luego viene este otro que sí que es más interesante. Una foto tocada o textos. ¿Ves? Más bonita. Y este te cuesta 9.40 empezando por este tiene más de mil ventas. Empezando por lo voy a abrir por separado. Y vamos a ver este hombre que aunque cuesta 9.40 con una imagen 3D de uso comercial sin pero mira, no te da ni el back ni el spine es decir, solo te da la parte frontal no te da la parte de atrás ni el lomo entonces pues la gente no comprará eso comprará al menos el estándar que te da el back y el spine y ahí ya hablamos de 18 y este hombre tiene más de puf dios mío más de 23.000 ventas este hombre se está forrando y tiene 416 órdenes en espera este hombre se está forrando literalmente vale y luego tiene el paquete premium a 28 que además te da el source file es decir te da el original ya sea en photoshop o donde lo esté haciendo supongo que el source file será un photoshop o cualquier cosa que él esté trabajando vale ahí está y a 28 esta una persona normal igual solo quiere esto el caso que este hombre está vendiendo como churros es decir un montón mira sus portadas ves algunas son súper molonas es decir súper bonitas otras no tanto estas son muy bonitas y estas imágenes él las habrá comprado ves está bien está bien el hombre se defiende vale me voy a cerrar y me vengo aquí más mira aquí hay más 470 estos también son muy sencillitos este es un ebook pero también tiene portadas interiores nosotros solo queremos las exteriores ahí está exteriores vamos a pensar oye está muy bien pero yo no soy diseñador tienes un montón de opciones para que puedas trabajar este tipo de portadas así de de este tipo de ese estilo gratuitas por ejemplo canva voy a abrir canva canva y aquí yo le voy a poner ebooks ebook portada de ebook y aquí están las portadas yo hay una en blanco y luego tú ya tienes aquí para mira esta que bonita es para este tipo de de peticiones como estaba más adelante esta que era la de no sé si era esta si mira ves este tipo de portadas vale pues ahí la tienes cambias la imagen de fondo y aquí tienes imágenes gratuitas con pexels porque como ya firmaron acuerdo pues tienes pexels que no te gustan estas bueno pues si estás en mi lista privada tienes otro paquete de diseño que se llama designer y ahí también tienes un montón de opciones te lo voy a mostrar estas son el tipo de portadas que tienes en photojet designer que si estás en mi lista privada ya tienes este paquete gratuito la versión profesional y si no lo tienes por ahí también pero no no tienes todas estas versiones pro pues están súper bonitas pero fáciles de hacer mira mira este de runner vamos que tienes los diseños aquí no solamente eso sino que como la idea es que tú ganes dinero bien pues la gente que está en mi lista privada tiene también este software que es push button covers que tiene mira tiene estas portadas ya hechas para que tú simplemente modifiques todo desde word desde word office lo tiene todo mundo o bien desde photoshop pero no hace falta que tengas photoshop con word billy vulgar pelado ya lo tienes y mira mira que tipo de portadas tan bonitas entonces a ti te piden las portadas en fiver y ya las tienes si quieres ir un poquito más allá si estás en mi lista privada también tienes este programa que se llama cover action pro eso es solo para photoshop y tú también puedes entregar el original el formato original como vimos aquí que había un source origin o source font y es para los formatos originales mira que precios llevan están super caras 200 este es sencillito pero también habría que ver los paquetes que tienen este te da el backspine el print ready y el commercial news ahí está pero son muy sencillitas no pasa nada hay muchos programas que te hacen esto luego el standard el source file si queremos dar el source file ya vale más y si queremos usar una imagen en 3D pues ya vale más y así nos vamos subiendo los paquetes de precios ¿vale? y el básico te lo dan solo en pdf y en jpg no puedes hacer nada el standard incluye el psd si tú quieres y el premium incluye también un mockup en 3D el mockup es a ver que te lo enseñe esto estos son los mockups ¿vale? la gente de mi lista privada tiene este paquetote que es precioso de el cover action pro es super caro pero mi lista lo tiene gratuito y tienen todos estos actions ¿ves? son un montón para iphones laptops computers y de esta manera en Fiverr no solo puedes ofrecer la creación y el diseño de ebooks sino también de DVD cases CD rooms quick start guides boxes landscape books spiral blinders software boxes sweetgate boxes board boxes screenshot panels ¿ves? ahí los tienes ya prediseñados mira que bonito precioso ¿ves? este otro ahí los tienes mira magazines de diferentes estilos ¿ves? landscapes esto es precioso mira diferentes tipos de landscapes el binder and notes ¿ves? es esto los espirales también hay diseños para espirales para mockups para esto también también puedes ofrecerlo desarrollo de mockups para productos vamos a ver si hay eso esto lo voy a cerrar aquí vamos a poner product box por ejemplo product box design y vamos a ver mira si que hay cajas cajas más cajitas mira estas cajas cajas más cajitas hay de otro tipo está claro pero vamos que sí que hay espacio para si tienes este este paquete del cover action mira estas también box sets aquí hay un montón de box sets cajitas muchos para este tipo de media players también hay más boxes mira aquí 50 templates ya incluidas en este paquete es decir si si quieres promover en fiber tienes las opciones de gratuitas que estas no son muy bonitas y el problema de estas de las gratuitas es que no te dan la parte de atrás ni el lomo solo te dan la parte frontal incluso el este designer solo te da la parte frontal es preciosa la parte frontal pero no te da lo otro para eso si necesitas una opción más profesional ya sea como esta que si que te da te da la parte de atrás o como esta que te da todo y te da el source font para que si tú quieres entregar el source file puedas hacerlo vale los que te dan administra privada bueno pues tienen los dos y no tienen ningún problema pero y si no estás administra privada pues tienes las opciones gratuitas vale estas son muchísimo más caras 18 40 20 60 este es más baratito pero no tiene nada 9 60 69 para product packaging en fin hay un montón vamos a poner en español no creo que esté vamos a ver cover cover book cover design cover album vamos a ver en cover album es aquí también este tipo de de portadas pero nos vamos a centrar en lo fácil que es el cover books book cover esta que lo puede hacer cualquiera y puedes ofrecer solamente la parte frontal si no tienes opciones de pago y si como los que están en mi lista ya tienen opciones que son de pago pues pueden poner más y de esta manera puedes trabajar y ofrecer solo la portada o cualquier otra cosa bueno pues lo voy a dejar hasta aquí porque se está haciendo a largo el video y solo quiero que sepas que puedes generar ingresos en fiber sin saber inglés sin tener habilidades especiales de diseño sin ser un profesional del diseño gráfico con las opciones gratuitas que existen en el mercado para ti o bien opciones de pago eso ya depende de cuan lejos quieras ir de cuanto quieras invertir si estás en mi lista privada pues tienes algunos problemas ya solucionados y si no pues existen versiones gratuitas que ya te acabo de enseñar aquí bueno pues se despide de ti Betty Romerito lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado el video que te sirva que lo encuentres muy útil que generes ingresos ponte en marcha lo mejor para que tú puedas tener dinero este 2020 es elegir una cosa si eliges fiber subiré un poco más de vídeos de fiber y otro tipo de productos para que tú puedas generar ingresos aparte de otros sistemas para ganar dinero CPA afiliados y tú puedas seleccionar o elegir un modelo de negocio para generar ingresos y dar más alivio a la vida diaria para tu familia y para ti se despide Betty Romerito muchísimas gracias por verme espero verte en otro video y que tengas muchísimo éxito ánimo marketer el 2020 es nuestro año vamos